Así como el cóndor huele en la montaña, siendo el dueño de su territorio, nosotros, el pueblo Naza, surcaremos el cielo y la tierra para recuperar el hogar de nuestros ancestros. Mi nombre es Quintín Lame, soy hijo del pueblo indígena Naza, vivimos en el Cauca, la tierra es nuestra madre, nuestro territorio, nuestro hogar y nuestras costumbres, nuestra ancestralidad. Pero el hombre blanco nos arrebata nuestra tierra, invisibiliza nuestras costumbres y ve como peligroso nuestro pensamiento. Mi hermana Lesenia fue violada y tiempo después, en la guerra de los mil días, mutilaron a mi hermana. Mi pueblo sufre, nuestra sangre es derramada y nuestro conocimiento desaparecerá como lágrimas en la lluvia. Pero eso no pasará, mi pueblo se levantará. Debo tener la fuerza del oso para resistir en batalla, la habilidad del venado para sobrevivir en la adversidad y la inteligencia del colibrí para inspirar a mi pueblo. Decido aprender a leer y a escribir la lengua del hombre blanco para entender su cosmología y defender los derechos de los indígenas. Pero nunca fui escuchado. Por eso decido dirigir un levantamiento con mis hermanos indígenas de toda Colombia, para que el hombre blanco comprenda nuestra lucha. Pero somos sometidos a las cadenas acusados de rebeldía, ultrajan nuestro pensamiento y nuestra dignidad. Cien veces he sido encarcelado, pero cien veces lucharé por nuestra causa. Por ello decido escribir los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas, para que el mundo entienda quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes seremos. He luchado toda mi vida por defender a mi pueblo. No nos pueden quitar nuestra tierra. No queremos amos ni somos amos de nadie. Mi pueblo seguirá nuestro legado. Hola a todos los pueblos que no se laisser. No queremos amos ni somos amos professionals. Gracias por ver el video.